Estamos con comunicación con Marcelo Calabria, él es docente, es ensayista en el marco del 25 de mayo. Es un amigo, es un amigo. Es un amigo también. Muy buenas tardes, Marcelo, Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo andamos, Marcelo? Me gusta, Lucía, Federico. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Primera vez este año que nos encontramos en la radio, ¿eh? Hemos demorado mucho. Es la primera vez, sí. Demoramos mucho. Te tardamos mucho en llamarte, en molestarte. No hay problema, ¿no? Al contrario, al contrario, lo espero con ansia. Marcelo, 25 de mayo es un poco el tema que atravesó el programa del día de hoy y en realidad fueron las revoluciones. Y acá hablábamos, ¿el 25 de mayo fue una revolución así como uno piensa las revoluciones? Bueno, sí, si lo pensamos como ruptura, como cambio, sin duda que sí, que fue una revolución. También es cierto, y algunos autores argentinos sostienen que fue un proceso gradual, progresivo. También es cierto. Tiene un poco de las dos cosas. Yo escuchaba a Federico decía de la grieta, podría haber una grieta acá, ¿no? ¿Fue revolución o no fue revolución? Claro. Es así. Yo creo un poco y un poco, ¿no? Ahora, ¿ellos tenían la idea de que estaban haciendo algo muy disruptivo, muy disruptivo, por decirlo de otra manera? Y algunos sí. Recordemos, bueno, hay que decirlo, ¿no? Era todo un movimiento secreto, se jugaba en la cabeza, éramos parte de la corona española, por más que el rey estaba preso. Los que sí lo tenían claro eran Belgrano, Castelli, Moreno, que eran el grupito reducido al que se suman los hermanos Rodríguez Peña, la famosa jabonería de Vieites, Vieites que prestaba su lugar, pero no eran una masa enorme de movimiento. Era un partido, por alguna manera decirlo, o un grupo que tenían las ideas, que según Belgrano, y por eso nos ha llegado hasta nuestros días el dato certero, el mismo Belgrano escribe en sus memorias que cuando comienza la semana de mayo, llegan las noticias tarde, tres meses después de que el rey ha caído de preso, de que la Junta Central de Sevilla ha sido sofocada, de que el Consejo de Regencia se ha inaugurado, todo eso ha pasado en dos años. Cuando todas esas noticias se aceleran, Belgrano dice, Belgrano se había ido unos días de la capital, se había ido a descansar, y él dice, mis amigos me llamaron diciendo que había llegado el momento que esperábamos para trabajar por la libertad e independencia de la patria. Es decir, habla directamente. Por eso consideramos que había un grupito que sí pensaba en ese evento disruptivo que iba a ser la revolución. Marcelo, vos, digamos, hablabas de esto, de la grieta entre los que piensan que fue una revolución y fue un proceso más largo, un proceso que uno puede poner como fecha de fin, si se quiere, la independencia. Pero, ¿cuándo arranca esto? Y bueno, depende de los autores, pero en general hay una coincidencia que fue en las invasiones inglesas, cuando Buenos Aires tiene que prácticamente defenderse solo, porque el virreinato del Río La Plata, a diferencia del virreinato del Perú, de Nueva Granada y de otros virreinatos de América, no tenía casi una guarnición de fuerzas españolas. Entonces, Buenos Aires se tiene que defender por sí sola con la famosa formación de milicias en las invasiones inglesas de 1806-1807, y eso indudablemente, junto al poderío militar que toma Buenos Aires, también hay una unión ahí con los liderazgos políticos, sociales, y con una clase criolla que venía así a 300 años subjuzgada, que no podía acceder a ningún tipo de cargos de incidencia en todo lo que eran las colonias en América, y bueno, los movimientos juntistas, como se llamo, esto sería muy largo de explicar, pero rápidamente, todos los movimientos juntistas, que con la vieja tradición española de que la soberanía era del pueblo y que se delegaba en el rey por las cortes españolas, esto es una diferencia central con otros reyes europeos, entonces el movimiento juntista toma el poder cuando el rey no está, y allí Buenos Aires, que venía ya con ese poderío militar desde las invasiones inglesas, ya ahora en mayo, en 1810, ya tiene la fuerza formada en todos esos años, tres, cuatro años, que le permiten tomar la autodeterminación de formar nada menos ni nada más que un gobierno propio, ¿no? A ver, acá tengo una pregunta que tengo miedo de caer en una visión como desde el presente y tratar de interpretar el pasado, pero a ver si me podés ayudar a resolver esto. Cuando uno ve la composición de la primera junta, termina siendo el presidente Saavedra, que en definitiva era el líder militar, si se quiere, de alguna manera. Esto era como una estrategia política, porque uno no le veía tantas luces, o por lo menos no se ven tantas luces a lo largo de la historia en Saavedra, por lo menos la historia escolar, digamos. Y uno ve también la formación de algunos religiosos que estaban ahí adentro, esto era como buscar como representantes de distintos, bueno, de distintos extractos. Sí, es muy interesante lo que plantea Federico, sería también un poco extenso, lo voy a tratar de simplificar, pero lo que sucede es que recordemos otra vez, ellos saben cuando están produciendo este movimiento que empieza en el cabildo del 22 de mayo, que es en realidad el momento central, cuando la clase dirigente de Buenos Aires decide que el virrey ya no tiene cómo sostenerse en el poder, en realidad saben que están provocando un cimbronazo y que va a haber una contrarrevolución, incluso se dice en este momento hay una oposición, entonces la primera junta, muy inteligentemente, y acá tiene mucho que ver Belgrano y Moreno, van a representar en la primera junta a los comerciantes, Mateo, Alberti, la iglesia, los militares, Belgrano, Saavedra, que son quienes dirigen Patricio, el regimiento más importante, bueno, ahí están Freni y Beruti, que no forman parte de la primera junta, pero son los famosos comandantes de chisperos de la juventud armada que está preparada por si hay una contrarrevolución, está representado el poder legal que lo representa Mariano Moreno, que es un abogado que ha ocupado distintos puestos en la parte jurídica del virreinato, Belgrano, que venía a ser el secretario del consulado, es decir, la primera junta representa todos los estamentos de poder, por si hay que enfrentar una contrarrevolución como después se enfrentó, por eso ustedes acuerden que el día del ejército es el 29 de mayo, porque cinco días después, cuatro días después de la junta de mayo, hay que crear, sale el primer bando creando las primeras fuerzas que se van a dirigir a Córdoba a sofocar la contrarrevolución. No, no, tal cual. Y a ver, en ese orden de cosas, ¿no? Digamos, uno, es lo que vos decís, bueno, uno lo tiene a Belgrano, a Moreno, bueno, hay como algunos personajes que todavía no han sido tan rescatados de esa época o que por ahí tuvieron trascendencia. Sí, hay muchos, por ejemplo, Moldes, que desde el norte se vino a Cuyo, estuvo aquí en Cuyo y después volvió a Buenos Aires y después al norte. Sin duda, después de la revolución, el de Ancunes, desde Córdoba, en realidad, y ya esto también es muy inteligente, la mirada de Belgrano, se estableció una red, no como las conocemos hoy, con la rapidez que conocemos hoy, pero ya los hombres de Buenos Aires, los líderes, venían formando una red en todo el interior de lo que era el partido, se podría llamar revolucionario. Entonces hay muchos, de hecho, cada provincia ha ido rescatando en el tiempo a aquellos hombres de mayo, y cuando hablamos de los hombres de mayo, ya no solo hablamos de la clase dirigente de Buenos Aires, sino en casi todas las provincias que fueron armándose pequeños núcleos de, voy a utilizar términos de hoy, no que la vieron, es decir, vieron que se venía el proceso de cambio y se formaron en todas las provincias estos grupos de patriotes. Bien, yo quiero... Dale, 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 porque te vi a vos... No, me iba a ir de la Revolución de Mayo, así que si vos que... No, digo, porque uno habla de esto, personajes escondidos de la Revolución de Mayo, que es esto, hablábamos de Sabedra, que no le fueron las luces, vos mencionabas recién, hay revoluciones que hayan sido importantes y a las que por ahí no se les dé, tampoco, ¿no le apunten las luces en esta historia escolar que uno trae consigo? Yo creo, en eso yo... A mí me gusta mucho lo disruptivo, entonces creo que hemos tenido grandes revoluciones. Sarmiento fue un gran revolucionario de la cultura, de las ideas, lo tuvimos mucho después, ya había pasado la época de la Revolución y la Independencia, y sin duda Sarmiento llegó para mover la estantería, y fue un gran revolucionario, aunque no haya estado cronológicamente en la época de la Independencia. Claro, está bien lo que vos decís, Marcelo, ahí además, porque uno tiene la idea de la revolución que tiene que pasar por las armas, ¿viste? Claro. Entonces, y a veces hay revoluciones que no pasan por ahí, ¿no? Hay otro tipo. Sí, sí, coincido, coincido. Bueno, hoy estamos viviendo lo que algunos autores denominan la Cuarta Revolución Industrial, la Era Exponencial, con un cambio desde el 22 de noviembre del año pasado, con la irrupción masiva de la IA y los algoritmos. Es decir, hay revoluciones que a veces son como que están en primera vidriera o están en primera plana, y otras veces van un poco más por debajo, digamos, ¿no? Argentina, yo creo que tiene muchas grandes revoluciones. Sin duda, la ley 1420 de educación fue una gran revolución, ¿no? Sacar la educación del ámbito religioso, que fuera universal, obligatoria, y fue la primer gran revolución educativa de toda Latinoamérica. Recordemos que nosotros fuimos, o Argentina fue precursora en la región. En 1917, la autonomía universitaria, hemos tenido muchas revoluciones que quizás tienen como menor fama, por decirlo así, pero que han sido muy importantes. Bien, yo les quiero decir esto a nuestros oyentes, que Marcelo escribió un artículo hace un año, anticipando o por lo menos proponiendo una suerte de pacto hace más de un año de mayo, que no sé si esto se va a dar, ya en mayo me parece que no se va a dar, pero estaría bueno esta idea, que trates de explicarnos esa idea, de por qué para vos mayo es eso. Bueno, le agradezco primero porque en realidad la publicación fue en el auditor, y claro, un año después, acá en Mendoza, generó toda una revolución, todos los medios que habían empezaron a hurgar, encontraron por ahí, hoy esa es la tecnología, ¿no? Encontraron la nota que yo había propuesto mayo, un mes para pensar una nueva nación, y surgió esta idea que justo coincidió con lo que en marzo, el primero de marzo propuso el actual presidente. Bueno, quizás si se hubiera dado, ojalá se dé, un nuevo acuerdo nacional, más allá de los nombres de los partidos políticos, quizás sería también un momento de cambio, ¿no? De avance, de cambio, de ruptura. Por eso a mí me entusiasmaba un poco la idea de un nuevo pacto de mayo, con algunos matices, había cosas que no estaba de acuerdo, pero me pareció interesante. Marcelo, la consigna del día de hoy del programa es, ¿en qué haríamos una revolución? ¿Vos en qué harías una revolución? Y yo desde lo mío, desde mi humilde aporte, siempre en la educación, creo que, vuelvo a lo mismo, la educación argentina, que ha sido muy importante y ha sido la base de los momentos más icónicos de nuestro país, yo creo que hoy está necesitando un gran cambio, una revolución, no digo disruptiva desde el punto de vista de que se rompa con todo lo anterior, al contrario, sino de construcción, ¿no? Pero sí de un cambio, desde el punto de vista de esta palabra de cambio que tiene que ver con la palabra revolución, yo creo que nuestra educación, nuestro sistema, y toda nuestra estructura educativa de todos los niveles necesita una actualización, un avance, un nuevo, quizás una nueva impronta como fue la que hablábamos de la época fermientina o de la época de Llanera, de la ley 1420, creo que estamos en un momento donde necesitamos otra vez un empujón enorme en todo lo que tiene que ver con nuestro avance en la educación, siempre pensando que la educación es la base mínima y necesaria para el desarrollo de un país. No, tal cual. A ver, digo, la última de mi parte, una reflexión, es, arrancó la semana de mayo, bueno, el 18 de mayo, en teoría, técnicamente, es el punto de partida de la semana de mayo, pero también, y esto debe tener que ver con el calendario escolar y demás, es como que empiezan a venir todas las fechas patrias, ¿no? Empiezan a aparecernos... Hay una sucesión. Sí, hay una sucesión ahí. Primero, esto quiere decir que ya te vamos a convocar para otra en algún momento, eso andate preparando. Tardamos para la primera, pero... Pero ahora viene toda. Digo, ¿está bueno eso o se va perdiendo este sentido patrio? Porque yo me acuerdo de una época que estaban las fiestas mayas, que eran una carrera. Claro. ¿Qué está pasando con eso? ¿La gente cuelga las banderas? ¿Qué pasa? Y bueno, sí, quizás un poco por la era líquida, como decía un autor hace unos años atrás, estamos en una era donde todo pasa muy rápido, todo se desvanece muy rápido, pero ahí rescato algo, no sé si estará sucediendo en todas las provincias. Por ejemplo, acá Mendoza ha vuelto a rescatar un acto central con un desfile cívico, militar, chocolate patrio, primera vez después de hace un tiempo. Leí también por ahí que en Buenos Aires se están haciendo varios eventos, por ejemplo, la Manzana de las Luces, el Cabildo, que va a ser una serie de actividades abiertas. Me parece que es bueno volver un poco a retomar eso, no desde la cartonamiento, es decir, me parece que tiene que haber también acá una adecuación, pero me parece interesante rescatar estas fechas, porque como todo país son hitos, tiene un pueblo en la construcción de su identidad, de su nacionalidad, en la construcción de su ser nacional, en el buen sentido, no digo en ese nacionalismo retrógrado, ¿no? Y me parece que eso es importante. Y bueno, justo se da. Nosotros tenemos dos fechas fundacionales, no son muchos los países en Latinoamérica, pero Argentina tiene dos claras, el 25 de mayo y el 9 de julio, muy cerquita. En el medio, el 20 de julio, que se decidió así, cuando fallece Belgrano, por el Día de la Bandera, para recordar a Belgrano, que fue mucho más, como otras veces hemos dicho, que el creador de la bandera. Y ahí no más cerquita, después agosto, con todas las fechas tan martinianas. Pero me parece que son interesantes para rescatar un poco, sobre todo con las nuevas generaciones, desde otra visión, desde lo visual, desde la música, desde la intervención callejera, artística, pero rescatar esos hitos de nuestro ser nacional. Marcelo Calabria, te agradecemos un montón este rato con nosotros. La verdad que sí. Los quiero muchísimo. Siempre es un placer. Bueno. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Pasaba Marcelo Calabria, docente, ensayista, amigo de la casa.